Hay muchos animales en el mundo que no temen a casi nada. La mayoría de ellos son los principales depredadores y los animales más grandes del planeta, pero aún así se considera que el animal más intrépido de la Tierra es un pequeño tejón de la miel. ¿Por qué es así? ¿Cuál es su fuerza y sus peculiaridades? ¿Y cómo se comporta? Todas las respuestas están aquí. En este episodio te contaré y enseñaré por qué el tejón de la miel es el animal más intrépido del mundo. Vamos allá, chicos. El tejón de la miel es una especie de la familia de los mustélidos que habitan África y Asia. En África es casi omnipresente, mientras que en Asia su área de distribución se extiende desde la península arábiga hasta Asia central, así como hasta la India y Nepal. El tejón de la miel es un animal bastante pequeño. El tejón de la miel alcanza un tamaño de 77 centímetros, sin contar la longitud de la cola de unos 25 centímetros. El peso del animal oscila entre 7 y 13 kilogramos, siendo los machos ligeramente más pesados que las hembras. El tejón de la miel no parece demasiado temible y no puede presumir de un gran tamaño, pero al mismo tiempo es temido por muchos animales, mientras que él mismo no teme a nadie. Así lo reconocen tanto los científicos como los representantes del libro Guinness de los records, que a finales del siglo pasado incluyeron a este mamífero en el libro Guinness como el animal más intrépido y valiente del planeta. ¿Pero por qué es así? Hay varias razones. La primera es la piel. La piel del tejón de la miel es muy gruesa, excepto por una fina capa en su vientre. Esto hace que el tejón de la miel sea una criatura resistente. Es casi imposible perforarla o penetrarla. En algunos casos, ni siquiera los poderosos dientes de los grandes felinos y las serpientes venenosas pueden penetrar esa armadura. La segunda razón de la dureza del tejón de la miel son sus poderosas patas con largas garras, así como sus dientes. Por naturaleza, los tejones de la miel son animales depredadores. Con sus largas garras, el tejón de la miel puede acabar con muchos rivales y sus afilados dientes le permiten comerse a su presa entera junto con la columna vertebral y el cráneo. Se alimentan de roedores, zorros jóvenes, antílopes, aves y diversos reptiles. Al tejón de la miel también le gustan otros animales como la miel. De hecho, por esta razón, el tejón de la miel se llama así. La tercera razón de la peligrosidad y la intrepidez del tejón de la miel es su temperamento agresivo, que a menudo rosa la ferocidad loca, que hasta cierto punto el tejón de la miel puede ser calificado de malvado, porque no le importa a quién se enfrenta. El tejón de la miel puede incluso abalanzarse sobre un león, un leopardo, un búfalo o tal vez un cocodrilo. Por esta razón, el tejón de la miel prácticamente no tiene enemigos naturales en la naturaleza, y otra razón es la inmunidad al veneno de las serpientes. Los animales normales mueren tras ser mordidos por una serpiente venenosa, pero el tejón de la miel simplemente se queda dormido. Un par de horas más tarde, se despierta como si no hubiera pasado nada, y va a vengarse del agresor. O atacar al próximo león que le mire mal. Todo esto combinado hace que el tejón de la miel sea el animal más intrépido y loco del planeta. En palabras, el tejón de la miel es muy duro. Pero ¿cómo es en acción? ¿Cómo se comporta en la batalla? Echemos un vistazo. Vamos. Leones Hace unos años se filmó un episodio insólito en algún lugar de África. Había seis leones en la sabana, dos leonas y cuatro cachorros en crecimiento. Estaban tranquilos cuando de repente dos tejones de la miel pasaron cerca. Estos tenían ganas de pelear con los cachorros de león y se dirigieron hacia ellos. Las hembras adultas conocían de primera mano la intrepidez de los tejones de la miel, así que los ignoraron, prefiriendo no meterse con esas locas criaturas. Pero los cachorros de león eran inexpertos, así que decidieron abalanzarse sobre los tejones de la miel. Empezaron a morder y golpear a uno de ellos, sin darse cuenta de que estaban cometiendo un error. Al tejón de la miel no le importó. Parecía no sentir los puñetazos. Además, empezó a atacar a los leones por sí mismo. Las leonas acudieron al rescate. Agarraron al tejón de la miel y empezaron a hacerle rodar por el suelo, pero al animal no le importó. Se liberó y se siguió luchando contra ellos. En un momento dado, la leona volvió a agarrar a la valiente criatura, pero ésta le mordió dolorosamente en el hocico. Después, todos los grandes felinos se retiraron y los tejones de la miel siguieron en su camino. ¿En qué otro lugar se podría encontrar una bestia así capaz de patear sin ayuda a seis leones? Pitón Hace un par de años, unos turistas que realizaban un safari en el Parque Nacional de Chove, en Botsuana, filmaron una interesante escena en la que una pitón atacaba a un tejón de la miel, pero acababa siendo su víctima. La enorme pitón intentó estrangular al tejón de la miel, pero un chacal que pasaba por allí se lo impidió. Mientras la pitón ahuyentaba al chacal, aflajó su agarre, lo que fue aprovechado inmediatamente por el tejón de la miel que quería vengarse de su agresor. El tejón de la miel se liberó de las garras de la serpiente y los papeles se invirtieron. En lugar de huir y llegar a su presa en manos de los chacales, el tejón de la miel empezó a perseguirlos y en algún momento los animales se empezaron a tirar de la pitón como si fuera una cuerda. El segundo chacal mordió al tejón de la miel, pero el intrépido depredador no le hizo caso y acabó ganando. Para sorpresa de los turistas, el tejón de la miel mostró a los chacales sus afilados dientes y su naturaleza agresiva y luchó con éxito contra ellos, dando a su presa hasta un refugio detrás de un arbusto. Increíble. Vale, todo es comprensible con la pitón, pero ¿qué pasa con las serpientes venenosas? Ya te conté que los tejones de la miel son inmunes al veneno de las serpientes, pero ¿cómo se producen exactamente las batallas entre estos animales? Echemos un vistazo. La rival del tejón de la miel es la víbora orsicuda. Esta especie de serpiente no es tan famosa como la famosa mamba negra o la cobra real, pero la víbora de ojaldre es igual de peligrosa. Es más, la víbora bufadora mata más personas en África que cualquier otra serpiente de este continente. Una sola dosis de veneno de víbora bufadora es suficiente para matar a varios adultos. ¿Qué hay del tejón de la miel? Esta grabación tomada por el equipo de investigación por la noche muestra el enfrentamiento entre la víbora bufadora y el tejón de la miel. En primer lugar, el tejón de la miel muestra su descaro, toma la presa de la víbora y se la come literalmente a un metro de distancia de la víbora. El aturdido reptil no tiene más a medio que mirar fijamente al insolente, pero eso no es suficiente para el tejón de la miel. Unos segundos después ataca la propia serpiente. Los animales luchan y al final el tejón de la miel gana. Somete a la serpiente y empieza a comérsela, pero pronto el equipo de científicos nota una hinchazón en la mejilla del tejón de la miel. El reptil consiguió morder al animal después de todo. El tejón de la miel deja de comer la serpiente y se desmaya como si le hubieran puesto un potente anestésico. Simplemente se desmaya. A pesar de haber sido mordido por una serpiente extremadamente venenosa, el tejón de la miel solo durmió un par de horas. Luego se despertó y siguió su camino. Aunque todavía tenía algo de hinchazón por la mordedura, se sentía bien en general. Los científicos aún no saben por qué los tejones de la miel son tan resistentes al veneno. La insana inmunidad de estos intrépidos animales es un misterio para ellos. Escorpión. Resulta que los tejones de la miel son resistentes no solo al veneno de las víboras y otras serpientes peligrosas, sino también al de los escorpiones. Por cierto, ¿sabías que de las más de mil y picos especies de escorpión solo unas 25 especies son peligrosas para el ser humano? Son estas especies las que tienen un veneno que puede matar a las personas. En cualquier caso, es mejor evitar todos los escorpiones porque nunca se sabe qué especie pueda acabar frente a ti. Pero a los tejones de la miel no les importa qué tipo de escorpión se interponga en tu camino. En esta grabación vemos a un tejón de la miel acercarse a un escorpión. El artrópodo intenta defenderse del intruso y le pica varias veces en la cara. Aunque la picadura del escorpión es extremadamente dolorosa, incluso más que la de una serpiente, el tejón de la miel no le importa. Socame al escorpión como si no hubiera pasado nada. Cocodrilo. Los cocodrilos africanos son animales extremadamente peligrosos. Solo los hipopótamos, los elefantes y los leones pueden resistirse a ellos. Sin embargo, los cocodrilos también tienen otro enemigo, que es por supuesto el tejón de la miel. Por ejemplo, esta grabación muestra al intrépido tejón de la miel luchando contra el peligroso cocodrilo. Los animales lucharon durante un rato, después de lo cual el tejón de la miel simplemente se alejó sin sufrir ningún daño. La única razón por la que abandonó el campo de batalla fue el gran tamaño del reptil. A pesar de toda la dureza de los tejones de la miel, no pueden hacer frente a un cocodrilo tan grande, solo pueden darle un golpe al gigante. Pero las cosas son más fáciles con los cocodrilos pequeños. En este video podemos ver cómo un tejón de la miel arrastra con sus dientes a un pequeño cocodrilo. El reptil está completamente a su merced y pronto se convertirá en un manjar para la cena del depredador. Hienas Las hienas son algunos de los habitantes más peligrosos, crueles y espeluznantes de África. Pero incluso estos monstruos prefieren mantenerse alejados de los tejones de la miel. Tienen miedo de estos animales locos y no quieren meterse con ellos. Las hienas solo se atreven a atacar a un tejón de la miel en grupo, como en este caso. Un clan de hienas se siente más seguro al enfrentarse a un tejón de la miel. Lo persiguen por una zona de sabana arbolada, pero al tejón de la miel no le importa quién se le ponga. Muestra sus dientes y persigue a una u otra hiena mordiéndola periódicamente. Aunque el tejón de la miel acabó escapando, las hienas no pudieron luchar contra él ni siquiera herirlo. Creo que el tejón de la miel huyó simplemente porque se aburría. Si hubiera querido, podría haber pateado con fuerza a las hienas. Madre contra cebras Los tejones de la miel no atacan a todo el mundo sin motivo. A menudo se abalanzan sobre otros animales y los intimidan para proteger a sus crías. Esto es especialmente interesante porque si bien los tejones de la miel ordinario son criaturas intrépidas, las madres tejedoras de la miel son las criaturas más valientes de todas. Esta grabación es un buen ejemplo. Una hembra de tejón melero cruza una carretera africana con su cría. Dejó a su madre para que mirara al entorno, pero la hembra no se dio cuenta. El bebé se acercó a las cebras, que veía por primera vez en su vida, y empezó a examinarlas. Las criaturas halladas a su vez se dirigieron hacia él. En ese momento, la hembra volvió en sí y corrió al rescate. Dio una fuerte embestida cerrando al bebé de las cebras. Los rayados se asustaron. Una cebra huyó mientras que la otra fingió no importarle. La intrepidez de la madre salvó al bebé. Tras asegurarse de que el bebé estaba bien, la madre lo agarró por el cuello y lo llevó al otro lado de la carretera. Al final del día, todo terminó siendo muy bueno para estos animalitos. Ok, las cebras no son depredadoras después de todo. Es posible que estos dos individuos hallados no hayan dañado a esa cría en absoluto. ¿Pero qué pasa con los cachorros que se enfrentan a los depredadores reales? En esta grabación tomada hace un par de años en el Parque Nacional Kroger de Sudáfrica, vemos cómo un leopardo se acerca sigilosamente a una cría de tejón melero que estaba sentada a unos metros y no vio el peligro hasta que el depredador se abalanzó sobre ella. El pequeño animal se dio cuenta demasiado tarde de que estaba al borde de la muerte. Parece que la cría no tiene posibilidades, pero entonces la madre del cachorro se abalanza sobre el leopardo. Lo hace con mucha confianza y agresividad. El leopardo huye enseguida, como si no fuera la amenaza de África, sino un travieso gato doméstico. Un rescate genial y una prueba más de que los tejones de la miel son las criaturas más intrépidas del planeta. Y eso es todo, chicos. ¿Te gustaría ver a los tejones de la miel en persona? Házmelo saber en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.